Ya estás en los animales, ya hice mi salsa de chamel, hice todo esto. Quiero servir banquetes de orden muy importante, y eso es la siguiente capa, que es el conjunto de aplicaciones que voy a hacer para hacer queries, para hacer gráficas, para hacer uniones, para hacer SQL, para hacer esta inteligencia de negocios, para poder presentar a los clientes la información. Eso es la última capa. Y fíjense que todo eso está al alcance de un botón derecho guardado, como es gratis. Entonces, ¿por qué no lo usan? Para Dios que sea, pregúntenle a su mamá por qué los hizo así. Pero todo es gratis, es código adjetivo, está al alcance de cualquier ser. ¿Qué computadora necesito para usar estos maravillosos instrumentos? Ya que quieran, más o menos, para que puedan hacerlo interesante, una i5 que todo el mundo tiene ahora, con 8 GB en RAM. Una i5 con 8 GB en RAM, más que suficiente para hacer el computador de todo esto de empresas grandotores. Entonces, ¿qué necesitan? Simplemente ganas, pero primero antes que necesitan, es saber a dónde tocar y en qué tocar. Ya lo saben, ciencias de datos. Segundo, aprender lenguaje de programación bien, uno. Pueden empezar con Python, es el más eficiente para empezar a jugar, exige para Windows, para Windows, para Microsoft, etc. Es muy versátil, se puede hacer todo tipo de programación, hay mucho código, hay mucha necesidad de programar los Python en el mundo. Entonces, si ustedes saben Python, vamos a ver el camino. Segundo, después de que aprendan Python, que pueden aprenderlo en sus diferentes máquinas, tienen que quitarse el chip de usar solo el sistema operativo nativo de su máquina, puede ser Windows, puede ser Macintosh, puede ser Linux. Esto no hay problema, ya no hay de que yo, 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 yo. Eso ya se pasó, pueden usar el que quiera. Microsoft tiene ya toda su nueva infraestructura, todo su nuevo paradigma de negocio, basado en donde está. El Microsoft, el HTSA, etc., es 100% Big Data, 100% Smart. Oracle, SAP, IBM, o sea, todos, todos. Entonces, no hay problema. La máquina que tenga, no hay problema. Además, si ustedes tienen una máquina con Windows, y no le quieren formatear, ni hacer nada, de mucho menos, es muy fácil, se le mete una máquina virtual, que es una cosa sencilla que todo el mundo puede hacer, se le mete la máquina virtual y yo ya la pongo como si fuera Linux en Windows, o al revés, yo puedo tener en Linux Windows y hacer todo el Office, o al revés, en Windows, o en Linux, y poner todas las aplicaciones con una máquina virtual. Entonces, no hay problema. Créanme, el problema no es la infraestructura, ni los métodos, es que ustedes no quieren, no saben. ¿Por qué no saben, no quieren? Pues porque no habían tenido la oportunidad ni la oportunidad de conquistar. Pero a partir de ahora, el que no se meta a esto, eso sí yo te lo voy a perdonar, porque lo tengo todo bien ya ubicado. Y el que no se meta a esto, al menos por curiosidad y por chismoso o chismosa, no está bien. Hay que ser chismosos y chismosas, y se llama curiosos, que quieren un término más sano. Bueno.